Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.204 del 9 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance de tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas, juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8, 1, 5, 7. Repito, el número ganador es el 8157. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.